hola gente de youtube desde los estudios de profesami les traigo miren esta sorpresa es mi pase de movilidad ya es mi pase de movilidad pero en versión plástica y carnet miren así que es mi pase de movilidad lo vamos a tapar ahí y en mi pase de movilidad con versión carnet voy a sacar mi tarjeta cuenta rutin y la vamos a comparar ven del mismo porte del mismo tamaño del la misma calidad veo en mi pase de movilidad así que eso estoy muy muy contento porque no vean mi nombre no vean mi nombre pero la tengo como tarjetita así que ahora puedo mostrar mi tarjetita y en mi pase de movilidad y está así o qué les parece díganme que les parece yo me vacuno mi pase de movilidad en versión de tarjetita así que miren vamos a hacer la comparación vamos a hacer la comparación de 21 y el pase de movilidad así que aquí está mi pase de movilidad en versión de tamaño de tarjeta tamaño carnet ustedes lo pueden ver es completamente plástico así es que muy contento porque hoy día un precio módico de 2500 pesos así que así ustedes no la andan trayendo una hoja plastificada ordinaria y todo eso no tiene nadie yo me vacuno y ahí tiene el pase de movilidad chan chan suscríbete comentar y darle like para ver próximos vídeos de profe de los a ver chau yo me vacuno